¡Gracias por ver el video! Una mesa de café, te podría decir inclusive hasta el lugar y todo Que fue el Turco Ali, el Gaby Cardo y yo que nos juntamos un día Y dijimos, che, tenemos que volver al club a dar una mano realmente Después de 12 años aproximadamente que estuvo a la deriva Y de ahí empezamos a juntarnos e involucrarnos Y bueno, empezamos a hacer una subcomisión Y esa subcomisión se transformó en una comisión directiva Que el Alfredito Ali fue el presidente que nos lideró, digamos Y hoy 5 o 6 años para adelante realmente creo que entre toda la gente del club Estamos rescatando y poniendo valor a la institución que no es un tema menor ¿Se imaginaba en todo esto el ascenso? Cuando ascendieron era el mayor logro Después lograron el campeonato Las categorías más importantes pelearon todos los torneos Sacaron muy buenos jugadores Cristian Cardo en la selección argentina participando en un mundial Hoy en San Lorenzo debutando en la Liga Nacional La verdad que yo siempre digo que en el mejor de nuestros sueños Nosotros podemos imaginar una cosa tan rápida, digamos Siempre uno tiene la expectativa y la iniciativa de que las cosas vayan bien Pero cuando está dentro del problema cuesta llevarlo adelante La verdad que cuesta muchísimo Ahora, también digo que nuestros propios deportistas Nos han llevado por delante con los resultados Deportista, cuerpo técnico Y creo que hubo que dar un puntapié inicial Y la gente se empezó a sumar de una forma masiva Distinto a lo que muchas veces se habla sobre que la gente no se llega a los clubes de Bolívar Es distinto No sé, si tengo mi opinión clara sobre qué tiene que ver Con qué tiene que ver eso Que es con el espíritu familiar Y creo yo con la transparencia que hay en todos los aspectos Pero realmente lo que se ha logrado en todos los ámbitos Excede largamente lo que hubiéramos soñado Bien, y cuando uno también ve las imágenes Y ahí las tenemos en pantalla De quién es el entrenador Y también digo de la imagen de la cancha, Gaby, puntualmente Porque quizás uno también tenía la posibilidad Hará 6, 7 años de ir a jugar al fútbol Por ejemplo, de jugar al fútbol 5 Que la cancha se alquilaba Que no estaba en buenas condiciones Y hoy muestra otra imagen totalmente diferente Que también colabora, digo, para que el chico quiera jugar al básquetbol Bueno, creo que tiene que ver con la claridad conceptual Que tuvimos todos los dirigentes inicialmente Nosotros podríamos hacer en el club Bolívar hoy Bailes, si quisiéramos Podríamos sostener el tema del fútbol Y nosotros vemos los diferentes clubes que lo hacen El grado de deterioro que tienen Obviamente eso te da ingresos para que vos puedas hacer lo otro Pero en realidad lo que haces es destruir tu propio patrimonio Entonces iniciamos el camino más largo Que fue gestionar el club Poner las obras que había que hacer Que están dentro de una planificación Como un sueño Pero ese sueño se fue cumpliendo Con las diferentes obras que se hicieron El piso parqué, las tribunas, la calefacción Bueno, arreglar el techo Pintar también, que no es un dato menor Pintar que no es un dato menor Hacerlo todos los años Hacer, claro, hacer todos los años Entrar en un ciclo de recuperación del patrimonio Como corresponde O sea, hoy, por ejemplo El techo está planificado Ir arreglándolo cada cuatro años Que es lo que corresponde El piso, estamos pensando en laquearlo Cada tres años Que es lo que corresponde Y no esperar 30 años para arreglar un techo Porque es sumamente costoso Y genera deterioro Bueno, todo eso Es el camino más largo Pero es lo que venimos haciendo Y creo que eso lo que le da Es solidez institucional Y una oferta deportiva Y edilicia a los jugadores Y a la comunidad Importante Bien, y se puede sostener Con la cuota de los socios Y el aporte de la publicidad O de algún subsidio Que puede llegar Pero quizás es uno También cada cuatro o cinco años Solamente No, mirá, es una mezcla Nosotros claramente Tenemos un objetivo Que es que el club Se maneje ese autosustente Digamos, económicamente Porque de lo contrario Va a ser de corto plazo No vamos a terminar cansando Se van a ir ustedes Claro, y se va a volver Y se va a volver al inicio Exactamente Para eso Es lo que pasa en muchos clubes Es la historia de todos los clubes Se cansan y se van Tal cual Bolívar además ha sido La muestra gratis De lo que fue la historia De los clubes Llegar a tener Un protagonismo deportivo Muy fuerte En un momento determinado Y quedar dos años Fálicamente cerrados Y de ahí Volver a nacer Entonces no podemos Volver a cometer El pecado que se cometió En su momento Entonces hoy Estamos gestionando Con los subsidios Que el Estado nos da De diferentes frentes Tanto el Estado municipal Provincial o nacional Publicidades Eventos Locro Empanadas Bueno Todo el tipo de gestiones Que hacemos Para conseguir los fondos La sumatoria De todas esas cosas Hace que Bolívar Termine el año Equilibrado En cero En el medio Es un electrocardiograma Como digo yo Y tener que salir También a tocar puertas Muchas veces Sí, sí Los dirigentes Hemos hecho un ejercicio De esto De golpear puertas En todos Con los comerciantes Con las empresas Aportando creatividad Para desarrollar eventos Bueno Generando unas condiciones Para que vengan Los eventos también Entonces creo que Hacemos un laborito Bastante importante De toda la gente De club Y eso nos está dando El resultado que esperamos Gaby, estamos hablando De todo institucional Sí Pero Bolívar también Consiguió cosas Muy importantes deportivas Deportivamente Sí, sí Histórica Ascenso Histórica Luego consiguió El campeonato El campeonato Jugadores en la Liga Nacional De Básquetbol Jugadores en Federal En los provinciales En los provinciales Sí ¿A qué se debe? ¿Y a qué tiene que ver Esto Pueblo López? ¿Cuánto tiene que ver La contratación De Pueblo López? Creo que bueno Poniendo las cosas en orden Digamos Creo que tiene que ver Primero con Escucharos los que más saben Alguna vez Nos dijo Oscar Coronel Cuando estaba en el club Nos dijo Ustedes deben invertir En las inferiores Pero para invertir En las inferiores Tienen que poner profesionales Sacar gente muy buena Pero que es autodidacta Busquen gente Que realmente sea profesional Entonces hoy Bolívar hace Tres años y medio Cuatro Que tiene tres Profesores de educación física A cargo de las Categorías inferiores Eso ha ido generando Un semillero Que hace que se complemente Con las categorías mayores Voy a dejar para el último Lo de Pueblo López Pero no nos olvidemos El femenino El femenino tiramos Una semillita Y explotó Realmente Han tenido Resultados deportivos Extraordinarios Tienen una cantidad De chicas Que llama la atención La cantidad de chicas Que tienen Si querés Si querés Es un hombre De este año Que realmente Lo que más satisfacción Nos da a nosotros Es que tenemos El básquet adaptado Ya empezó la semana pasada A jugar Y nos llena de emoción Realmente tenerlos Oficialmente jugando Con la camiseta de Bolívar Y bajo la administración De Bolívar Y la avenida De Pueblo López Fue un acierto Hubo que tomar Decisiones duras En aquel momento Con Estaba Mario Santelli Quien lo queremos muchísimo Pero bueno Había cumplido su ciclo Nos había hecho ascender Y bueno La avenida de Pueblo López Vino de la mano De Miguel Ferreira Que lo recomendó Yo no lo conocía En mi modesto conocimiento Lo conocía Y creo que Es para mí El número uno De la asociación Cordobés de Vázquez Sin ninguna duda Y los resultados Están a la vista En la formación De jugadores Y en la obtención De los torneos Bien Y lo que uno También quizás Siempre tiene La consideración De tener que Comparar Gaby Que en su momento Se hizo con el club de pesca Sé que por ahí Quizás no está tan bueno Tener que hablar De los otros Pero es un deporte También muy parecido Y en este caso También hay mucha gente Que por ahí Tiene sus familiares Jugando en el otro club Y que quizás Tiene más que ver Con Bolívar Que con otra cosa Sin embargo Es como que también Se termina combinando ¿Considerás que hoy Están en el mismo lugar En comparación De lo que fue Hace 6, 7 años Más o menos Digo En algunas cuestiones Por lo menos Si bien es natural Y te diría que hasta Es importante Que en la misma ciudad En el mismo pueblo Haya dos clubes Porque cada uno Se preocupa por mejorar Y eso hace que se potencien Ahora nosotros Nunca lo vimos Como una división Nosotros trabajamos en conjunto Con el Tuti Con Mauro Con Miguel Mato Siempre con ellos Hemos trabajado en conjunto En primero defender Las dos instituciones O sea En establecer Por ejemplo Valores de alquiler Que tienen que ver Con los eventos Que vienen Con la gente Que viene de afuera Que se lleva toda la plata Y nos daba dos pesos A pesca Y un peso con 50 Bolívar Entonces empezamos A trabajar en conjunto Para revalorizar Las dos instituciones Nosotros siempre A ellos Los vimos Como una institución Que había que Seguirla Espejarse Y copiarle Ellos hace Debe hacer 10 años Que están 10, 12 años Que están en primera A Jugando Y nosotros hace 3 Si no me equivoco Hace poco tiempo Uno se olvida También a veces De no mirar Tan para atrás A veces Nosotros Como siempre digo yo Para saber a donde va Tienes que saber De donde venís Y nosotros venimos De cero Realmente El club Absolutamente Précticamente cerrado Entonces Nosotros a ellos Los miramos Copiamos muchas cosas Miramos mucho Lo que hace el resto Mantenemos una línea De conducta Sabemos que por ahí Ellos tienen una economía Distinta a la nuestra Por la ubicación Por un montón de cosas Y ellos deciden Con sus socios Que hacer Nosotros decidimos Que hacer De nuestra precariedad De otra manera De otra manera Y si estamos más alto Más abajo La verdad Que te diría Que no es una diferencia Hoy para Que se pudiera Marcar De alguna manera Pero si Deportivamente Estamos donde tenemos Que estar Que Carlos Pález sirve Que tenga dos equipos En la A Y con fuerte protagonismo Esta es mi opinión Hoy creo que Ellos los miran Más a ustedes Yo La verdad que Siento mucha satisfacción Y está mal Que lo diga yo Cuando Siento comentarios De gente De la asociación cordobesa Cuando ya empieza A hablar de Bolívar Hablar de Carlos Pá Dice Che mirá Hay gente joven Que gestiona el club De una forma distinta Que está Mostrando los resultados Te puedo asegurar Que no le hace Mucha gracia A instituciones Como Batenas Indú Casi media hora Más con vos Pero bueno El tiempo Nos acota En la tele Bien Yo para finalizar Y quiero que me contestes También ¿Cuál sería la obra Que le estaría faltando Quizás a esta dirigencia De poder hacer En el próximo tiempo Digo Para poder cumplir Y que esté cerca También Gaby Sí Es indispensable Terminar la obra De la tribuna Norte Como la llamamos nosotros Que es la que completa El estadio de adentro Y completa el club Desde afuera Generaría ingresos Que haría sustentable La institución En el tiempo Para eso Falta una importante Suma de dinero Y estamos haciendo Todas las gestiones Para lograrlo Por vía formal Y por vía A través de Sponsor Y empresas Ese sería el sueño Realmente Para que Bolívar Pueda ofrecer A la comunidad Un club Realmente terminado Y se puede dar Para el próximo tiempo En este año Puntualmente Tiene un contexto Que es la economía nacional El año pasado fue cero Realmente Como pasó a todo el mundo Y creemos que Por lo menos Los dos o tres años Que vienen Creemos que vamos A poder terminar Tenemos el sueño Para cumplir Bien, fantástico Gaby Queremos saludarte Como siempre Y ojalá que sea Una muy buena temporada También para el equipo De nuestra ciudad Muchas gracias Gaby Gracias a ustedes Un placer Bien, teníamos entonces La presencia de Gabriela Costa El presidente del club Esportivo Bolívar De Carlos Paz En la máxima categoría Del básquetbol cordobés En donde también Se encuentra jugando Junto al otro conjunto De Carlos Paz El club de pesca Uno de los ejemplos De clubes En los últimos años De Villa Carlos Paz Bueno, y que ha logrado También, por ejemplo El premio en la fiesta Del deporte Lo que es algo Que también, digo Termina sumando Y colaborando Nos encontramos El próximo miércoles Pero antes vamos Con la última pausa ¿Le parece? Vale